La Cátedra de Transformación Social Competitiva, en la que la esposa del presidente enseñaba al sector privado a captar fondos públicos, no ha sido renovada. Los patrocinadores huyen de la Cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense como si fuera la peste. Ninguna empresa quiere verse inmiscuida en la cátedra impartida por la esposa del presidente, que enseña a las empresas y al sector privado en general a captar fondos públicos, y que está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Es por ello, que la Complutense ha reconocido que no se renovará, a menos a día de hoy, la cátedra pese a que Gómez hizo la solicitud a principios de julio, según informa OKDiario. La polémica cátedra está bajo la lupa en la causa que investiga a Gómez por corrupción en los negocios y tráficos de influencias. El principal elemento que llama la atención al juez Juan Carlos Peinado es cómo logró una persona que carece de titulación oficial dirigir una cátedra en esta universidad. Cabe recordar que el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, en su declaración como testigo admitió ante el magistrado que sostuvo en julio de 2020 un encuentro con la esposa de Sánchez en la Moncloa precisamente para discutir la creación de la cátedra. De esos contactos, finalmente se firmó el acuerdo el día 30 de octubre de 2020 en el que se detalla que la duración de la misma sería de cuatro años, que podrían ser prorrogados de forma unánime hasta por otros cuatro años. Sin embargo, en la solicitud de renovación se debía incluir a los patrocinadores y en el escrito no ha aportado ni uno. Ni siquiera de las empresas que aportaron su apoyo en los años anteriores, que luego de la imputación se han alejado de la esposa del presidente, quizá porque a algo huelen. Por ejemplo, para el próximo lunes, 26 de agosto, el magistrado ha llamado a declarar como testigos a ejecutivos de las empresas que financiaron la cátedra como el subdirector general de Fundación La Caixa, Marc Simón Martínez, y al consejero delegado de Reale, Ignacio Mariscal Carnicero. Ha trascendido que han aportado 126 mil euros anuales al proyecto académico.